ok vídeo número 438 del curso de java tenemos tenemos un problema la fecha y hora nos están almacenando como corresponde hay problemas ok la fecha que se ha almacenado es la del 25 la que nosotros especificamos en la interfaz fue el 24 la fecha de hoy listo entonces necesitamos comprobar qué es lo que ocurre haré lo siguiente iré hasta el aire y colocaremos por esta parte a ver este es el objeto que se está almacenando son fue la fecha que seleccionamos y el diríamos la hora sí pero aquí la almacena en formato 24 horas podemos ir un momento a acceso datos cuando se vicio como se obtiene la fecha dice que se está en están listo aunque podríamos hacer lo siguiente o sea viene hora recepción este se viene un valor default y luego viene fecha hora entrega es el segundo a ver 1 12 12 fecha hora entrega entonces podemos hacer lo siguiente se es string o se date se date tan así y qué pasa si nosotros le indicamos a ebria forma de decir esto y luego convertir a date get date no hay manera de hacer una conversión así local de y básicamente retorna a un objeto local de y lo que se está esperando aquí es un objeto de la clase java punto se que el punto date que otra firma y desee de it a ver se date está un objeto a ver este podría servir qué pasa pero de todas maneras necesitamos convertir a cadena entonces vamos a guardar como cadena como un texto digamos como una solución rápida y aquí le decimos convertir convertir esa sería una función utilitaria por el momento dejaré nul por el momento listo qué funciones utilitarias tenemos por aquí utilidades utilidad entonces creemos creemos una función que diga convertir o un objeto de el local day time a un objeto no a day sino a una cadena cadena de caracteres entonces recibimos la fecha y luego no puede ser nula y el richard así ya está como debería crear la función de esta manera entonces importemos local de itán y de it formater cerramos aquí llaves listo entonces día no no es así la feana este es el patrón no queremos que se guarde como año como era el mes en mayúscula como era el mes en mayúscula otra vez si el mes es en mayúscula mes mes ok fecha punto format así queda bien y esta función reportemos la en el repositorio conversión de local day time a string control enter control p listo en acceso a datos entonces vamos a decir utilidad utilidad utilidades es utilidad fecha to string creo que de esta manera listo ok entonces realicemos una nueva prueba a ver que ocurre ejecutamos la aplicación damos clic ahí en el botón play esperemos unos segundos listo servicios gestiones coloquemos aquí lavado de camisas entonces sería por ejemplo para mañana 25 la hora las 8 y 20 pm o 9 y media digamos es de este empleado este cliente y esa dirección demos clic en el botón guardar dice servicio creado con éxito entonces sabemos que el 25 de enero de 2023 a las 08 30 pm voy a ir hasta la base de datos y ahora sí y ahora sí ahora el almacenamiento si es correcto fue fácil de esa manera seguramente habrá forma de guardar el objeto local day time efectuando conversiones al pero me parece que esta operación es supremamente simple y directa ok qué más hacemos un commit para todo para todos los archivos que están pendientes escribamos aquí almacenamiento satisfactorio de almacenamiento satisfactorio de un servicio control enter control p ya está vale entonces en la interfaz gráfica nos vamos a preocupar cuando por primera vez aparece vamos a dejar un valor aseguramos que quede seleccionado el empleado que inició sesión y el primer cliente podría ser podría ser de esa manera vale entonces eso lo podríamos hacer en el siguiente vídeo hasta la próxima